La forma de ganarse la vida Echando un plato A mano Todo esto es exclusivamente para el canal Cacique o nada Para mis seguidores Y para todos los que están mirando este video Así es que Vale Cuídense Es que la pase Aquí terminando de echar el plato a mano Trabajando aquí Trabajando Contento aquí los trabajadores Es un poco difícil Echar el plato a mano Porque no es como un trompo Como un camión que la vacía Así es pero trabajando aquí Con buen gusto Así es que todo esto es exclusivamente para el canal Cacique o nada La última jugueta del plato a mano Aquí activo papi Fajado trabajando Lo dijo todos Gracias por todos Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video